Buenas tardes, Eloy. Once temporadas, más de un millón y medio de espectadores, que se dice pronto y más en Teatro, y sobrepasáis las 3.500 representaciones. Tú eres la auténtica, la auténtica baldosa de Burundanga. El único, el único que sigue durante estos once años. Valdosa, menos mal que le has puesto la VAL delante, si no sería Losa. Pero sí, yo estrené en este mismo teatro, estrené Burundanga. Y lejos de cansarme, aburrirme o motorizarme con esta función, es todo lo contrario. Entro directamente con una frescura que yo mismo alucino. Porque Burundanga siempre es nueva, siempre hay algo que le puedes encontrar. Y entonces no me pesan los años. Los años lo que me han hecho es agilizarme y conocer mucho más mi personaje y Burundanga, claro. ¿No te pesan los años? Y eso que ya llevas unos cuantos en el mundo del espectáculo, del teatro, del cine, la televisión. Posiblemente, no quiero ser grosero, pero a lo mejor has cumplido ya incluso hasta tus bodas de oro. ¿Son los 50 años las bodas de oro? Sí, sí, sí las he cumplido, claro. Pero es que como soy muy carpe diem, ¿sabes? Es decir, vivo todos los días lo que me está sucediendo en ese momento. Y para mí el futuro es dentro de media hora, no tengo esa cronología. Por lo tanto, yo hace una broma que era preciosa, en el cual estaban dos y uno le decía al otro, dice, ¿sabes por qué vas curvado? Y decía al otro, ¿por los años? Y dice, no, porque siempre vas cargado de razón. Yo no voy cargado de razón, es decir, la razón es tan independiente que no se deja poseer por nadie. Entonces, yo he seguido un poco mi vida diariamente sin darme cuenta, sin darme cuenta. Y esto es lo que hace que los hechos me provoquen a veces mucha sorpresa. ¿Sorpresa fue también quizás a lo mejor para ti ese día 12 de marzo, cuando de pronto el mundo se paraliza? No, sinceramente no, no fue sorpresa. Lo veía venir. He sido empresario en muchas ocasiones, ¿no? Y como empresario sabía que iba a venir. Y como ser humano, como ciudadano también sabía que iba a venir. Se veía venir. No me ha pillado de sorpresa, yo lo sabía. ¿Qué recuerda de ese día, de ese 13 de marzo? Nada. Recuerdo únicamente que nos tuvimos que confinar, que salió el presidente para decirnos lo que estaba pasando, lo que ya estaba pasando en Italia, por ejemplo, lo que ya había pasado en China. Y claro, esa serie de datos hacen que tú no digas, no digas, ¡ah, no me lo esperaba esto, fíjate tú! Pues no, yo sí me lo esperaba. Sabía que eso iba a ocurrir y que iba a ocurrir con el teatro y que iba a ocurrir con los cines, que iba a ocurrir con los museos y que iba a ocurrir con todo, porque teníamos que protegernos para que esa pandemia brutal no se extendiera. Sabía que iba a ocurrir. Se detuvo el mundo, pero no se detuvo el final de una banda, no se detuvo Burundanga. ¿Por qué? ¿Cuál es el éxito? ¿Y qué tiene Burundanga para que 11 años después, perdón, 11 temporadas, 10 años, más de un millón de espectadores, siga tan viva como el primer día? ¿Tiene la frescura? En primer lugar, porque se han cambiado muchos repartos en mi personaje, es un personaje que es un activista antifranquista, un catalán, es un empresario, que en su época juvenil tenía una especie de grupo de activistas, se llamaba La Olla, Urgen y se seó la lluita armada. Y entonces, claro, en la medida que van pasando los años, el personaje tiene que tener esa edad. Es decir, si era un antifranquista en los años 70, 72 o 73, pues tiene que seguir cumpliendo años, pero los demás personajes no. Entonces se han ido rejuveneciendo esos personajes. Y me siento un poco el padre de todos ellos. Han pasado treinta y tantos actores y actrices, actrices míticas como Rebeca Valls o Marta Poveda o gente estupenda. Yo, sinceramente, he aprendido de ellos mucho más de lo que yo les he enseñado. Te lo puedo asegurar. Han dejado todos huella. Todos huella y yo he ido aspirando esa frescura en la interpretación, que me parece fascinante. Y yo les ayudaba. Les decía que mi experiencia, tal y cual. Ellos son los que me han aportado a mí. Te has convertido en la fuente de energía para que Burundanga siga más viva todavía incluso que el primer día. Y sigáis festejando, sigáis festejando, diez años después, el final de una banda, el final de ETA, pero en tono comedia. Cuando os llega el texto y os habla el autor, Jordi Garcerán, y el director, Gabriel Livares, vais a hacer una comedia que es el final de una banda, el final de ETA, en ese momento que se os pasa por la cabeza. No sé a los demás. A mí me llamó muchísimo la atención. Y cuando leímos, hicimos la lectura de la obra y yo decía, ostras, estamos hablando de ETA. Aún no había ninguna película al respecto. No estaban los ocho apellidos vascos ni tampoco los Fede Ratt de Tarras y cosas. No había nada. Éramos los primeros que hablábamos de este tema. Y me pasé un cosquilleo por mi cuerpo, pero al mismo tiempo, dije, este es el momento de hacerlo. Sobre todo porque se hablaba de una desmitificación de la banda, hecha con muchísima gracia por parte de Valcerán, con una carpintería perfecta. Y permíteme la expresión, la deconstrucción de esa banda, hecha por un autor tan importante como Garcerán, y un tipo tan brillante como Gabriel Olivares, que lo hizo de una manera muy especial. Dijo, imaginaos, imaginaos Friens que recibe a un grupo de Tarras. Entonces, a partir de ese momento, se montó la obra con una comicidad impresionante. Comicidad impresionante que sigue viva. ¿Crees que le quedan diez años más? No lo sé. No lo sé, porque verás. ¿Te ves con ochenta años haciendo burundanga y perdona por desvelar la edad? No importa, no importa. Que tengo setenta años es una realidad, pero yo como Jesucristo, que en las Navidades no celebra su cumpleaños, sino su día de nacimiento, yo celebro solamente mi día de nacimiento, seis de enero. Lo otro es una grosería, ¿vale? Bueno, que si me veo haciéndolo, no lo sé, pero es posible. Porque ten en cuenta que cuando nos contrataron nos dieron un mes y medio. Era verano y dijeron, oye, tenéis mes y medio. Yo estaba haciendo otra función con César Camino, entonces leí esto y dijo, joder, qué personaje más extraordinario. Y nos contrataron por seis semanas. A las tres semanas, las críticas fueron extraordinarias todas. En todos los periódicos, en todos los medios de comunicación. Y el boca a oreja funcionó tan rápidamente que a las tres semanas ahí estábamos llenando todos los días. Nos prorrogaron otro mes y medio más, porque había ya otra obra programada, ¿eh? Bueno, nos prorrogamos otro mes y medio y después tuvo también mucho éxito y nos dieron tres meses. Y así fuimos hasta los diez años, pero nos llegaron y dijeron, oiga, le veo que usted va a contentar por diez años. Hubiera dado saltos de alegría. Y digo, ¡ah, cómo se va! ¿Puedo apagarme la casa? ¿Puedo no sé qué? Tal y igual. No, 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 no. Nos fueron llevando poquete a poquete, poquito a poquito, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Que salíamos como si fuera, ¿cómo era esa canción? ¿Cómo si fuera esta noche la última vez? Y entonces hacíamos la función como si fuera esa noche la última vez. Y claro, esa energía se transmitía al público y el público como feedback, convertías este teatro, lo convertías en una sauna de risas. Ya para finalizar, ¿empezaréis a levantar el telón a partir de ahí como si fuese la primera vez? Eres muy listo, ¿eh? Yo espero que no. Espero levantar el telón con una energía impresionante, pero no como la primera vez que quizá tuvimos muchos nervios, sabiendo lo que sabemos y poniéndole la energía, esa energía que le tendríamos que poner si fueran las primeras funciones, pero no tenemos nervios, sabemos lo que vamos a hacer. Y otra cosa también, yo hace cinco o seis años me liberé de Eloy Arenas y el que sale al escenario no soy yo, es mi personaje. Es decir, físicamente estoy, pero yo no hago nada. Todo lo hace mi personaje. Si dejas que tu personaje actúe en lugar de ti, no tendrá freno y se le ocurrirán cosas mucho mejor que las que se le puedan ocurrir a ti. Y esto se convertirá de nuevo en una sauna de risas. Millón y medio de espectadores, algo inédito en el teatro, sobrepasáis las 3.500 representaciones, estáis en la decimoprimera temporada con 10 años en cartel, no sabemos que tiene burundanga, pero sí sabemos que tiene el teatro, que engancha. Muchísimas gracias Eloy. Ha sido un placer. Ha sido un placer.